En fin, esto lo iba a comentar, pero yo no me engloño demasiado. Un texto con el que voy a terminar, con el que voy a terminar, es de Doña Rosita a la soltera, que está arrodillada en un pasaje de la obra, y a mí me parece uno de los textos más hermosos de todo el teatro español del siglo XX, y de luego de Lorca, me parece un texto a la vez de voledor, ¿no? Termino con ello, ¿no? Dice Doña Rosita, me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos, y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas, más vueltas, por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo, sabía que se había casado, ya se encargó una alma tentativa de decírmelo, y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos, que aún a mí misma me asombra. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia, pero lo sabían todos, y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaba de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga, y mañana otra, y otra, y mañana tiene un hijo y crece, y viene a enseñarme sus notas de examen, y hacen casas nuevas y canciones nuevas, y yo igual, con el mismo temblor, igual, yo lo mismo que antes, cortando el mismo clavero, viendo las mismas nubes, y un día abazo y al paseo, y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso, y uno dice, ahí estaba solterona, y otro hermoso, con cabeza risada, que comenta, a esa ya no hay quien le clava el diente, y yo lo oigo, y no puedo gritar, sino, vamos adelante, con la boca llena de veneno, y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos, de descansar y no moverme más, nunca, de mi rincón. Pues muchas gracias. 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 Y me ocurrió una cosa, porque yo muchas veces estoy haciendo cositas para casa y me pongo un audio y digo voy a oír algún boda de roca. Me lo pongo y pone la tarana así y la tarana. Siguiente buena. Y el tipo había copiado las canciones que siempre salen, que él tocaba, pero eso no era un boda de roca. Digo vamos a ver campeón. ¿Cómo se te ocurre decir? Son canciones populares que él musicó y adoptó para... Pero la gente no conoce la obra de Lorca. Conoce a Lorca, pero vamos. No conoce la obra de Lorca. Leemos por regular. Y luego el tema de los dibujos de Lorca a mí me sorprende muchísimo, porque yo no veo la discontinuidad de una obra literaria y la obra pictórica. Es... Que come para allá. Que dibuja desde que era un niño hasta que muere. Él, con esos dibujos que se puede pensar que son ahí, porque son ahí esquemáticos con cuatro trazos, en cada uno de los dibujos te está contando una historia y no una, sino un montón. Y hay un montón de simbología en los ojos. Y te dicen, pero bueno, si son dos trazos así es como un niño o lo que te ha hecho. No. Mira la tristeza que hay en esos ojos. ¿A que sí? Sí, bueno, es que Lorca no hay nada gratuito, como he dicho. No solo hay una coma. Uno lo tenía todo muy bien pensado y en su dibujo, como es también una obra, también forma parte de su corpus, pues lo mismo. No hay... Es verdad que sus primeros dibujos, acercamientos, sus figurines que realiza, pero cuando él se pone a dibujar y utiliza el coco, ¿no? Para hablar de esos armequines, de esos bufones, de esos payasos. Sobre todo en el mundo de Medioquina. Y ahí es... Bueno, ya... Yo animo a que leáis mi libro, pero nada, sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Porque ahí me he dejado todo. Sobre todo en el mundo de relaciones. Y nos damos cuenta, el conocimiento de arte que tenía Lorca en su tiempo, ¿no? Solo hay que leer su... Yo le... Además, está en la obra que le entretan y podéis verla por internet. En la conferencia que el año 28 da en el Ateneo de Granada, titulada de Estrella Nueva Pintura. Es que está valdía. Es que te está hablando de Porte, de Kandinsky, te habla de extracción, te habla de solarismo, te habla de pintura metafísica. Te está hablando de lo que se está haciendo en Europa. Eh... ¿Con quién se relaciona Lorca? Con los grandes artistas del momento. ¿Quién lleva la barraca? Pues a Pepe Caballero, a Benjamin Palencia, a los artistas más destacados. Con Dalí, con Rafael Pérez Barrado, con Maruján Mayo, con Remedios Van, a mí que conoce, con... En fin, con multitud. Está ahí en el neollo. Y él, yo lo... Como digamos, como mi deformación de historiador del arte, yo lo indico a Lorca, a Lorca artista, Lorca pintor, porque se le indicó él a sí mismo. Él hace dos exposiciones. Hace una exposición en el año 27, cuando... No, en Barcelona, en la galería de Dalmau. Y se ve... Y le gusta contratarse como pintor. Eh... Sebastián Galo le dedica a dos críticas, la línea le dedica a otra, y vende todos los dibujos. Es verdad que... Hacen trampa por eso para los amigos. Bueno, pero los venden. Los venden. Y eso le hace mucha ilusión. Y los dibujos que ponen no son mocos de pavos, son muy interesantes. Es verdad que hay un compendio de estéticas, ¿no? Que van del poscurismo a la abstracción, y que hay muchos elementos que van del clonismo... En fin. Él utiliza y juega con todas las estéticas. El trono de Nueva York se sumerge en una... Yo creo que una estética muy particular, que diambula entre el surrealismo y el expresionismo, y que yo... A medida del orquismo, porque algunos de los elementos que aparecen en los dibujos neoyorquinos, solo los utiliza él. O sea... Pero él sabe lo que habla. Cuando habla, cuando pinta y cuando dibuja, sabe lo que hace, lo que dice muy bien. Bueno. Pero eso es como, en fin, la obra plástica del orca, es apasionante, ¿no? Y también es muy curioso la diferencia que hay entre... entre la imagen del orca, del personaje, y de su obra. O sea, la profundidad que hay en su obra, la puesta en el otro, el que sufre, la comprensión del sufrimiento... Sí, claro. Y todo eso, es como si fuesen dos personas él, y el que se sienta al piano, y la monta parda, con todos los amigos, porque es que... Yo tuve la suerte de conocer a Francisco Ayala, ya muy mayor. Sí. En Granada y en Madrid. Y además, es que... Es así, no me miento, porque lo conocí en Granada, estoy hablando de manera, estaba... Entonces, haciendo la tesis, y a mí me hizo mucha ilusión para dar una conferencia en la Madrasa. Él, arropado por todos. Y yo me acerqué, yo lo siento, pero yo tenía que hablar con Francisco Ayala, porque sabía que había conocido a Lorca, entonces le dije... Los Francisco los admiro mucho y tal. Es que José Luisés fue a San Francisco a conocer a Alex Bitzler. No, a Alex Bitzler, no, a Ferlinghetti. A Ferlinghetti, eh. Los más, yo estoy unos ahí. Además, nos trajimos un poema que nos dedicó y nos mandó, Ferlinghetti. Bueno, yo, la verdad, cuando llego a mi casa en Púrima, dedicado a Tomás y a mí, nos quedamos alucinando, ¿no? Y bueno, Lorca tiene mucho que decir, ¿no? Pero hablando de Francisco Ayala, yo tuve una conversación con él, ya en Madrid II. Y cuando yo lo... Cuando él vivió en Madrid, como dos años después, antes de acercarme, me dijo, usted es el de Granada. Me quedé una persona que tenía ya casi 100 años. Me quedé asombrado, ¿no? Y hablamos luego, a poco tiempo, y dice, me acaban de hacer una entrevista del país. Leas esa entrevista porque voy a hablar de Lorca real, ¿no? De ese Lorca que... No el que han vendido por ahí, que en verdad, que una persona joven que se lo pasaba bien con sus amigos, que bebía, que salía, que bailaba, que jugaba y que... Pero que había un Lorca profundo, amargado, además, profundo, melancólico y sufriente, ¿no? Y efectivamente... con un conflicto. Efectivamente, totalmente. Y Francisco Ayala, creo que yo, evidentemente, lo homenajeo y en el que vos tristes, lo cito, lógicamente. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No estoy aquí hablando ya. Porque... nos van a echar los concientes. ¿Sí? ¿Usted? Preguntar si va a venir otra vez este señor. Por favor. Por favor. Y le digo una cosa, es que... yo no sé si conoció, creo que no. Dalí tuvo un encuentro muy increíble con Freud. ¿Con quién? Con Freud. Con Freud. Con Freud. Sí. Si se hubiesen conocido a Lorca, y Freud se hubiesen divertido muchísimo. Claro. Lo hubiera interesado mucho. Mucho por eso. Claro. Él es tan creativo porque es muy doliente. Y la que la humildad viene, sobre todo, del sufrimiento. Efectivamente. El señor es psicólogo. El doctor. El que es feliz, crea poco más que su propio sufrimiento. Es verdad. Es verdad. El sufrimiento del dolor. El policista político. El que es ese de Leonardo da Vinci. A ver. Se llama su. Pero venga, cuéntame. Bueno, yo... Voy a hacer un poco de propaganda. El día 12 de abril voy a presentar mi libro en Málaga, con Néstor Marquez, en la librería Proteon, en la sección de este tercer piso. Y ahora estoy muy ilusionado, porque me ha acompañado a mí, un crítico literario y amigo, Ramón Soto. Por si queréis, ahí estáis invitados, donde vamos a hablar exclusivamente del libro, del Apocalipsis, según Federico García Lorca. Vamos a dialogar. Un conversatorio, ¿no? Estoy muy ilusionado. El 12 de abril... ¿Por qué el Apocalipsis? Bueno, porque... Bueno, porque... Leí el libro, pero... Bueno, el componente evangélico que tiene Poeta en Nueva York, sobre todo Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es muchas cosas. Poeta en Nueva York es muchas cosas. Primero, no es Poeta en Nueva York. Debería haberse titulado la introducción a la muerte, que era con lo que quería Lorca titularlo, entre otros títulos, ¿no? El libro habla de mucho. Habla de la crítica feroz al capitalismo, el poema de los negros, que también habla. No de los afroamericanos, como hace dos años ponía el país. No. O sea, una manipulación... Es que me... 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 Me enervé. No. Manipules un texto de Lorca. He escribido los negros. Además, no es peyorativo de nada. Son negros. No pasa nada. Es que el país puso los afroamericanos, ¿no? Eso no lo ha escrito Lorca. Tiene mucha valia, ¿no? Ese es el poema de los negros. Fíjate, si tuvieras que meter la palabra afroamericana en ese poema. No puede ser. No puede ni nada. Entonces, entre otras cosas, la religiosidad. Está... Está... Bueno, está constante en el poemario. Hay un poema que es escrito hacia Roma, ¿no? Que es un poema político. Escrito hacia Roma desde el Pilgrim, ¿no? Donde él... Bueno, dice muchas cosas. Critica al Vaticano, pero sobre todo critica los pastos de Letrán, del Papa... Bueno, del Vaticano con el dictador Mussolini, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero constantemente hay referencia. Cristo... Cristo constantemente... Pero tú... Tú tienes una visión bastante religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde la hierodoxia totalmente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, es que me llama la atención porque igualmente la pasión gay de Dermas House... También... O sea, pero desde ese punto... Bueno, la verdad... Es que Dermas House hace las 14 estaciones gay. Sí. Es tremendo, o sea... Sí, sí. Están censuradas. El sufrimiento. Están censuradas. Están censuradas. Yo las tengo en el libro, ¿eh? Porque están todas... Todas en el libro de José Luis... Censuradas. Censuradas. Me explico. La cien en el Museo de Leland Loma de Nueva York. Es un museo que deben conocerlo, que está en los ojos. Es interesantísimo. Y no están expuestas. Y además... La cien en el que es indestino de una... Me digo que las censuradas. 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 Están guardadas en una almacena en Queens. Eso lo sé yo. Y hubo una exposición antológica en un museo en Chicago sobre el impacto de Sida en el alto y en el esquino, y no invitaron a vernos sobre. Con la iglesia... Es una belleza porque son imágenes como... Son las actuales estaciones de la pasión de Cristo. Son los que se llevan al terreno... El terreno real. Entre el ingeniero. Y además cohecha con un respeto grandísimo. Sí, sí. Y con una belleza. El más joven católico, homenajeado a los muertos por el Sida, ¿no? Porque todos los casos son enfermos de Sida, lógicamente. Y hace una maravilla. Por cierto, no tengo que decir que me hice mucha ilusión. Ayer me enteré que se ha leído un TFG en la Universidad de Malaga de anti-Sida en Nueva York. ¿Pero qué me ha leído? Como te estoy diciendo, me llegó... ¡Ah, qué chulo! A ver si lo leemos. ¿Cómo se ha leído? Importante para mí, porque la verdad es que es un libro que me costó mucho, que hice mucha ilusión y que sufrí bastante para que lo publicaran. Que además el título está manipulado, no se ha manipulado. El título no es el mío. El título era... El sacrificio de Cristo en los tiempos de Sida. Pero eso no podía... Cristo no puede aparecer en la portada. Claro, eso es la historia. Pero porque no entiendes nada, porque realmente... No, es que biblioteca no quería arriesgarse. Además, biblioteca no quería que ha evitado a Freud. Se censura, ¿no? Pues... O sea, creen que hay censura. Pero Freud es otro que no se lo han leído. ¿Crees? Sí, se cita mucho. Y que la gente se pone la mirada de que ha leído a Freud... Está muy demostrado, ¿no? No está de moda. A Freud le conocen muy poca gente. Claro, ¿no? Claro. De verdad. Porque... Has oído la información de Freud y tal. Pero... Solo... Pues... Yo sé que he dedicado a la mujer la obra de Lorca. Pero, ¿qué me puedo decir de los métodos del amor espuro de...? ¿Qué te puedo decir? Que es una obra maravillosa. Vamos... Lo final de que hubiera estado metida en un cajón hasta que... Bueno... Pues... La historia muy lógica siempre, ¿no? Y bueno... Han estado muchas cosas metidas en un cajón de Lorca. Nosotros también... Esto... El... El público, ¿no? Que también... Bueno, el... Rafael Martínez Nadal le dijo que lo destruyera... Eh... No, no... Pero claro, si no todos son oscuros son... Eh... Doce sonetos... Eh... Que van dedicados a un hombre. Podrían ir dedicados a una mujer. Es que son maravillosos. Sí. Pero es que... Yo invito a quien no los conozca. Porque es que... De verdad, son muy oscuros. Porque están metidos. Han estado aquí mucho tiempo. Que los lea la gente. Que están muy desconocidos. Sí. Bueno, bueno. Es que me... Es que son maravillosos. Son dos que son muy gongolinos. Eh... Yo creo que... Es que la... 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 El Lorca me dio obra menor, ¿no? Incluso su... Su obra de juventud. Que yo aliento a que se lea, a que se... A que se represente. Ahora, que tienen títulos como Cristo. Como... Como Jehová. Para que veáis que el tema de la religiosidad que está... Que el estado del Lorca, ¿no? Nunca lo suelta. Y está constantemente... Pasa que veo camufla de alguna manera, ¿no? La máscara funciona muy bien el Lorca, fundamental. El Lorca es muy complejo. El Lorca es muy complejo. No es el lugar común que lo han convertido, que me da mucha pravia. Eh... Hay que leerlo. Y hay que leerlo, le leerlo. Y ver, y... Y bueno... Si queréis, termino con un sonido de labor oscuro. A ver si... A ver si... A ver cuál. Ya, ya. Lo termino. Tengo miedo a perder la maravilla de sus ojos de estatua en el acento. Que de noche me pone en la vijilla la solitaria rosa del valiento. Tengo pena de ser en esta orilla, tronco sin ramas. Y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Tómalo. Gracias. 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 Gracias.